Buena suerte Quinetes, buenas suertes ganaderos, venden el aplauso al espectáculo del Caripeo, compa Enano. Eso, bueno, oye compa Jalisco, fíjese. Eso, ahí está mis amigos, eso. Bienvenidos mis amigos de Tabayu, vengan a pelearnos en esta tarde. Tiene de rancho en la piedra del señor Esteban Ruiz y se llama el acordeón. El hombre que le hace los honores en esta tarde es del Meritito Zeus Guanajuato y se llama el niño Centro. Es el hombre que hoy le viene haciéndole honores. Eso es el niño, señoras y señores. Muchos de alfieras de él, vamos a escoger el tomate. ¡Ahí va el tercer Rudy 뭐야! ¡Aquí está el día, seco, 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 seco! ¡Echo, se llama el v Ahí está el aguate, un chamaco que ha escrito a su corta edad, su leyenda, propiamente con esfuerzo, sacrificio y ganas de mostrarse y de hacer mis amigos de su carrera como cliente. Ahí está el aguate, aguantando el álvaro, aguantando mis amigos con la mano del pretal, se va a dar, reacciona y se lleva su monta, ahí está trabajando la pierna de equilibrio sobre los solos de este palo, se suelta, 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 la historia está escrita, échale a los cabezales, cuida de girate, cuida de girate, cuida de girate, exactos, espiga, espiga, te solicitan por acá, señoras y señores, la tercera vuelta para ser exactos, el toro se lleva el toro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La espiga pelea! ¡Con fuerza y coraje! ¡Aguanta el reparo! ¡Aguanta el calor! ¡Sigue a la espiga! ¡Señora César Espiga! ¡Que se le puede chispar, chamaco! ¡Y échale el aplauso al chamaco! La moto no se puede ir porque hay muchos de a caballo, por favorcito. ¿Por qué me haces eso, compadre? Señor Leiva, no es que está parada más, ¿verdad? Señores, no quiero ser grosero, no quiero ser. Por ángulo, por ángulo, centímetros, centímetros, puertas, puertas, corporales. ¡Ay, está tan alto que se va en la vuelta, en vuelta! ¡El rayito se va! ¡El rayito se va! ¡El rayito se va! ¡El rayito se va en la parte de la expresión de laрасa! ¡Aguanta el rayito se va! ¡El rayito se va! ¡Zase y aohanta el rayito se va! ¡Aguanta el rayito se va, a crisp! Un toro espectacular, un toro espectacular, estandarte y bandera del Rancho La Piedra, el toro se llama El Alquiler, y aquí tenemos al hombre que en esta tarde y anoche se viene a enfrentarnos, se llama Antonio Romero, ustedes lo conocen, Juanito de la Jupeta, vamos a soltar nuestro abrazo. Un toro, un toro, un toro, un toro. Ya lo dijiste, es un toro que sabe lo que viene, lo que viene a jugar es un toro, me lo han visto, ganarse varios toques, me lo han visto, se preparaste para enfrentarnos ese toro. La primera vez que tú montas el alfilete, es la primera vez que tú lo montas, ¿tenías ganas de montarlo o se dio la ocasión para regalarle esta monta? Se dio la ocasión, se dio la ocasión conductora de recién inició hace como unos cuatro años, aproximadamente, por montar cuatro años, y una tercera oportunidad de montarlo por primera vez en la plaza de México de Venice. No se dieron las circunstancias, se vino, se vino el tiempo y no me gustaría la pasita. Yo pienso que sí va a ser del agrado del público, porque siempre lo hemos dicho y lo hemos gritado a través de los videos, a través de los jaripeos, lo hemos gritado. Para una buena monta no necesitamos más que un buen toro, porque deseamos la mejor de las fuertes, hermano. Lo mejor para ti, que juegue el toro, que se divierta Antonio, que gane el público. El público es lo más importante. Vamos a mandarle un saludo al público y gracias a Producciones Morales por invitarnos a hacer la entrevista a Antonio Romero. Más adelante se la hacemos al ganadero. No venimos en las condiciones para hacerlo, pero de corazón Morales hacemos la entrevista y aquí estamos, Toñito. Vamos a invitar a la gente y a mandarnos un saludo. Claro que sí, un saludo para Producciones Morales, mi raza caripellera de Guanajuato, Michoacán, Morelos, Guerrero. Están más caripelleros, para mí es lo que consta. Saludos. Ahí están las palabras de Antonio Romero, señoras y señores. Pues no nos queda más que esperar la monta. Gracias a Producciones Morales y también le vamos a invitar a mi amigo Jesús Morales a que tome la reseña y la suba a todas las redes sociales y también a todo el público que disfruta de esta jugada. Y buena suerte para Antonio y que juega el toro y vamos a seguirle para adelante. Puro para adelante y que siga el Garicón Ranchero. ¡Vuelta, compa! ¡Y ahí está el mascota! ¡El mascota de Jalisco! ¡En un… ¡No hay retorcido! ¡La mascota muerta! ¡La mascota sigue! ¡Pelea con ganas! ¡Con fuerza y coraje! ¡Vamos! 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 ¡Vamos trabajando y de esta manera hace su bajada! Lo repito porque la empresa lo pide que lo diga. Yo por mi cuenta no lo diría y tampoco te lo pediría. No quieren cuatro de acabado y yo quiero cuatro. Hoy en el momento, poniéndolo a modo para que se ponga a trabajar. ¡Vuelta, compas! ¡Los vamos a aprender! ¡Hoy está! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡El cubano! ¡El cubano está aguantando con el puro y hacer de sus piernas! ¡Ahí está el alfiler! ¡Le manda el reparo! ¡Le manda la vuelta! ¡Ahí está el cubano! ¡Aguanta! ¡Aguanta, señoras y señores! ¡Sigue el cubano! ¡Deja lo que trae segunda salida! ¡Ahí está el alfiler! ¡Señoras y señores! ¡La historia! ¡La historia se escribe! ¡Se escribe! ¡Se escribe! ¡Se escribe! ¡De esta manera! ¡Se escribe! ¡Aguanta las piernas! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Uno! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Pato se fue! ¡Hítelo! ¡Híteselo! ¡Y el pato se va, mis amigos! ¡Vaya! ¡Un cubano! ¡Un cubano! ¡Sí, señor! ¡Es el hombre que hoy le viene haciendo los honores a ese toro! ¡Se llama el calentano! ¡Y es de Rancho en la Piedra del Señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está el chamaco! ¡Fuerta, fuerte! ¡Fuerta, cabrales! ¡Sale el toro! ¡Sale el tirano! ¡Se va, se va! ¡Viene de loquita! ¡Se lo quita! ¡Se va! ¡Se va, se va!